por el amor de mi vida. Yo no quiero que nos metamos en esos terrenos, ¿eh? Entonces... muere el papá de mi hijo. Bueno, muchachos, ¿es un par de segundos de dar ese paso? Completamente. A ver, lo que yo quiero es que sean conscientes que el congelamiento de embriones es una técnica relativamente nueva y que no se ha perfeccionado del todo. Sí, sí, doctor, eso lo sabemos. Pero uno en esta vida no tiene nada asegurado. Y bueno, Dios no lo quiera, nos lleva a pasar algo. Si uno de los dos fallece, descongelamos los embriones y vamos a tener un pedacito de nosotros en ese bebé. Así es. A ver, es una posición un poco extremista, pero respetable. Yo lo único que quiero hacerles entender que ustedes dos tienen que estar muy, muy seguros de la decisión que van a tomar. No, y lo estamos, ¿eh? Sí. Queremos asegurar nuestra descendencia. ¿Y cómo no? ¿Cómo no voy a asegurar mi descendencia con una mujer como esta? Ah, dígame usted. La cuenta. Sí. ¿Escuchaste eso? Como un disparo. Pero si quieres, vamos a ver. ¿Estás loco? Lo que tenemos que hacer es llamar a la policía. Vamos. Gracias por esto que estás haciendo. Ponnos a ver lo importante que es para mí. Gracias. Gracias. Estuve pensando mucho y reflexionando sobre lo que nos ha pasado y lo que nos ha venido pasando en este tiempo. Y me doy cuenta que ustedes tienen razón. El sentimiento del perdón y la tolerancia es un sentimiento muy grande. Y todo tiene un límite. Y no podemos seguir permitiendo que arrasen con nosotros. Vengo a decirles que me uno y que cuenten conmigo. Gracias. 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 Muchas gracias, Lucía. No, no tienen que darme las gracias. Don Albeiro, yo una vez estuve en la situación de doña Hilda. Acuérdense, yo también estuve secuestrada. ¿Y qué hicieron ustedes? Mover cielo y tierra para sacarme de ese infierno. Y si no hubiera sido por eso, pues, yo estaría muerta. Muchas gracias, Villa, hermano, por todo lo que hizo por mí. Verdaderamente agradecido, hermano. Gracias a ti por quitarme al chalo de encima. Ahora que llegue a Colombia, va a empezar a producir esa mercancía. Que inunde Chicago de droga. Que no, ja. Vamos a convertir en el número uno, papá. El hombre que mató al chalo en su propia casa no merece menos. Haz crecer tu leyenda. Que todos hablen de ti. Que se arrodillen. Y si no se arrodillan. Los arrodillamos, güey. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Villa. Si sabe algo de mi princesa, de Catalina, me cuenta, ¿no? Va pa' esa. Chao, papá. Mírase. Ahí leo ese ganadito, ¿no? No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál es fe? No, no, no. Mejor es fe. ¡Suscríbete al canal! Perdón, Soraya Perdón, no puedo No puedo ¿Santi vas a llorar y ella revolcándose con esos mafiosos? ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Es eso lo que tú quieres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nada? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!